Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a la gente que ve este canal Que no, que no soy mexicano, ¿qué tal estáis? Un saludo al pueblo mexicano Soy Vitin y hoy os traigo un vídeo bastante interesante El unboxing del iPhone 7 Y un review sencillito, práctico, para que todo el mundo lo entienda, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué están mirando? Estamos en Vitineando Bueno, pues vamos a abrir la cajita Lo primero que nos encontramos son las instrucciones ¿Vale? Pues ya sabéis, la pegatina de Apple Mítica Y luego también el ganchito Que podremos con él abrir lo que es la ranurita, ¿no? De la SIM Esto por un lado Luego lo que es el iPhone propiamente dicho ¿Vale? Color mate Negro mate, precioso, muy parecido al del Batmobile Me encanta El adaptador de corriente Que junto con el cable USB que ahora veremos Pues podremos cargar el móvil Los Airpods Los nuevos auriculares de Apple Que este año no traen toma de 3.5 Así que, solo traen toma Lightning Pero para solucionarlo Lo que ha hecho Apple es Este adaptador ¿De acuerdo? A ver si se ve bien El adaptador, pues justamente De Lightning A Jack, ¿no? Así que la gente que tenga unos buenos auriculares De estos que cuestan 200 euros Pues los podéis utilizar con este adaptador ¿Vale? Es muy finito este cable O sea que no sé cuánto durará Pero bueno, si tuviésemos que comprar otro En la tienda Apple creo que estarían en 9.95 O sea que ir ahorrando Y luego también El cable USB ¿Vale? Que junto con el adaptador de corriente Pues cargaremos el móvil También es Lightning Y este, bueno Este parece que es más gordito El cable O sea que Parece que puede durar más No creo que tampoco mucho Pero durará más Y esto es lo que viene en la caja ¿Vale? Tampoco mucho más Con esto terminamos el unboxing Y ahora vamos con la review Bueno amigos Pues aquí tenemos nuestro iPhone 7 Como veis le he puesto un cristal templado Porque nunca está de más Ante todo seguridad Y vamos allá con el diseño En la parte de la izquierda Tenemos el botón de subir y bajar volumen Y la pestañita de mute Que es bastante práctica En la parte de la derecha Ranura de la nano SIM Y el botón de desbloqueo y bloqueo Parte de arriba Completamente limpia Y en la parte de abajo Micrófono Altavoz Y el Lightning Donde conectaremos El cable para cargar el terminal Y en la parte delantera Tenemos La cámara frontal Los sensores también El otro altavoz Que hace que el teléfono sea estéreo Y el Touch ID ¿Vale? El Touch ID como veis Va muy rápido ¿Vale? Con un toquecito Se desbloquea O sea que realmente funciona Completamente a la perfección Y bueno pues El teléfono es muy fluido El A10 El procesador que tiene Es Vamos Una auténtica Una auténtica bestia Y ya sabéis O sea Luego la parte trasera La manzanita de Apple La cámara Y el flash ¿Vale? Me hubiese gustado Que la manzanita Hubiese estado en color plata O algo así Porque la verdad es que No se ve mucho Bastante ¿No? Y luego abajo Pues bueno El nombre del iPhone Código email Y demás Así que esto es lo que es La parte del diseño Vamos con las impresiones Vamos a ver un poco Todos los apartados Que he estado probando Estos días ¿De acuerdo? Y bueno pues Espero que saquéis algo en claro ¿Vale? Porque ese es el Ese es el El fin de este vídeo ¿No? De que conozcáis un poquito más El terminal Y que bueno Si tenéis alguna duda Pues os la pueda solventar Empezamos con el procesador ¿Vale? El procesador es el chip A10 Por lo tanto es un procesador Bastante potente Es el mejor procesador Que ha sacado Apple hasta la fecha Y la verdad es muy contento No se me ha quedado pillado En ningún momento Ni he sufrido lag ¿Vale? Que para la gente Que no sepa lo que es el lag Es cuando pues bueno Pulsas ¿No? Y no tienes respuesta ¿Sabes? Se te queda como pillado Y la verdad con eso No he tenido ningún tipo de problema Así que el tema procesador Bastante fluido Bastante potente Y encima tiene dos procesadores Uno O sea dos Que van a bajar A bajo rendimiento Que es pues para tareas Más cotidianas WhatsApp etc Y luego hay dos procesadores Que son más potentes Que es para Cuando el teléfono Entra en mayor potencia Pues puedan tirar de ellos ¿No? O sea que La verdad el procesador Perfecto Luego también en el diseño Comentar que Los colores de este año A mi me gustan mucho más Que los del iPhone 6S Es el color negro mate Como habéis visto Luego también está el oro El oro rosa Y luego el piano black Que es el negro brillante Además del plata Pero el El que más brilla Realmente es el negro piano Y bueno Ese no lo recomiendo Porque además Ha dicho Apple De que Todo el mundo que lo utilice Como no lo pongas una funda Pues se le va a rayar Y gastarte tanto Dineral Para que tengas un teléfono Que tengas que confunda Muchas veces Pues bueno Además también tiene IP67 ¿De acuerdo? Que es resistente Al agua y al polvo No es recomendable Sumergirlo O irte ahí a la playa O a la piscina Pero bueno Si tenemos algún accidente Pues vamos No vamos a tener Ningún tipo de problema Luego En cuanto a jugabilidad La verdad Lo he estado probando Con algunos juegos Y va muy fluido Arrancan los juegos Muy rápido Gracias al procesador Obviamente Pues se vale de ello Y la verdad Pues la gente Que sea un poco gamer Y utilice el teléfono Para jugar Pues es verdad Que lo va a acusar La batería Pero en cuanto a A problemas De conexión Etcétera Pues no va a tener Ningún problema Así que En el apartado De jugabilidad Muy contento también Otro tema importante La batería El eterno debate Me va a llegar Al final del día Voy a tenerlo que cargar Dos veces Pues yo me he llevado Una grata sorpresa Con este terminal Ya sabéis que yo La gente que me conoce Estoy todo el día Dándole chicha al móvil Que si redes sociales Que si whatsapp Que si me escribí Que si tal Que si cual Correo electrónico Hago un vídeo Youtube Algo de audio Y la verdad Es que me ha soportado El día Perfectísimamente Me he llevado Una alegría Porque cambié A este teléfono Porque tiene un S6 Y no me llegaba Ni a las 5 de la tarde Y con este teléfono Si no sois unos fricazos De los juegos Y vais en el metro O de viaje Jugando a muerte Ahí Me va a pasar 5 juegos Al día O va a llegar Sin ningún problema Al final del día Al final de la jornada Ya sabéis que la batería Tiene 1900 mAh Más o menos Pero está tan bien Optimizado El sistema operativo Que aunque tenga Menos miliamperios Que otros teléfonos Android Os va a llegar Al final del día Sin ningún tipo de problema Vale O sea que la batería Perfecta Os voy a dejar Que estaréis viendo Seguramente Un ejemplo Quité El teléfono Por la mañana A las 10 de la mañana Y Ya veis A las 12 de la noche Y todavía tenía Este porcentaje De batería O sea Un 20% O sea que la verdad Es que Encantadísimo Con la batería Luego la cámara La cámara Bastante bien también Me pensaba que Bueno Vengo de un Samsung Como sabéis Y la verdad Es que Samsung Hace quizá Las mejores fotos Pero he notado Que en la cámara Del iPhone Los colores son más reales No son tan saturados No son tan artificiales O sea que Realmente Se ve Lo que fotografías Si haces vídeo Se ve Realmente los colores Y yo creo que La saturación es más real Y los colores también Que a lo mejor Un Samsung O cualquier otro Teléfono Android Como Huawei Etcétera El audio Muy bien también Al tener dos altavoces Tanto en la parte de arriba Como en la parte de abajo Hace un sonido Bastante envolvente Y la verdad Es que yo me pensaba Que si iba a escuchar Bajito Pero no A tope Se escucha A la perfección O sea que El audio muy bien Para la gente Que escuche música Pero Eso sí No vayáis en el metro Sin auriculares ¿Vale? Poneos los auriculares Que no me gusta A mí escuchar tu música Así que Ya sabéis El audio Perfecto también O sea que Los amantes de la música Los vídeos Las películas Lo vais a escuchar Todo muy muy bien Luego en cuanto A sistema operativo Que ya estamos En iOS 10 Ahora está Creo que En la versión En la actual En la 10.0.2 La verdad Funciona muy bien Está muy bien optimizada Como decía antes No tiene ningún problema En cuanto a lag O problemas De cierre de aplicaciones Etcétera Me he desenvuelto Bastante bien Con ello Yo venía de iOS 8 Creo que es El último iPhone Que tenía Creo que era iOS 7 O iOS 8 Así que la verdad El cambio Muy bien Muy práctico Todo Y muy bien optimizado O sea que El sistema operativo También hace bastante El ahorro de batería Que tiene Pero Como no Todo puede ser Perfecto En esta vida Porque no hay nada Perfecto En esta vida Este teléfono También tiene Sus contras Tiene sus cosillas Así que Obviamente No lo voy a dejar pasar ¿Qué contras Tiene este teléfono Mayormente? El no tener Jack De 3.5 La gente Que tiene Unos auriculares De estos Que cuestan 200 o 300 euros Que es una pasada Y que de repente No lo puedo utilizar Con un iPhone A mi se me caería Vamos Las orejas Directamente Y eso que tengo Orejas Para aburrir Así que El Jack No tener Jack Me parece Es verdad Que lo han Sustituido Por más espacio Para el Tactic Engine Que es el Motorcito Este Que cuando le damos Vibra un poquito Pero claro El no tener Jack Pues yo creo Que para la próxima Generación Igual sí Pero de momento Ahora se han adelantado Demasiado Otro problema El precio Vamos a ver Entiendo que el teléfono Es un telefonazo Porque es un telefonazo Ahora bien No todo el mundo Tiene Para gastarse 800 900 O 1000 O 1000 Dependiendo De la capacidad Que tenga Las capacidades Ya sabéis Que son de 32 128 Y 256 Una persona Que se compre Un teléfono De estas características De 256 Se le sube De los 1000 Euros Así que yo creo Que el precio Carete Carete Y bueno Para finalizar Dos problemas Que se han comentado Mucho estas semanas Desde que salió El iPhone A la venta Es el famoso Hisgate O el silbido De acuerdo Que es un ruido Que pues bueno Que lo tenemos Cuando acercamos Lo que es el teléfono A la oreja Vale A mucha gente Le está ocurriendo Incluido a mi Cuando acercas La manzanita A la oreja Se oye como una especie De ruido Del procesador Vale He estado indagando Sobre el tema Y unos me dicen Que es por una bobina Que tiene detrás Otro que es el procesador Que es tan potente Que se escucha Y bueno Yo la verdad Que me tengo que acercar El teléfono A la oreja Para escucharlo Si no No lo oigo O sea Que no es un problema A parecer muy grave Pero que si quería comentar Y el otro es Algunas unidades Que han tenido problemas Al poner el modo avión Vale Pones el modo avión Y cuando quitas el modo avión Y quiere conectar la cobertura O el wifi No se conecta Hay problema de cobertura A mi tampoco Me ha ocurrido No se si Eso me imagino Que serán algunas unidades También Así que observarlo Sobre todo Estos dos problemas Que son los que Se han reportado Muchos usuarios El Hisgate O silbido De procesador Y también El problema Con el modo avión Y hasta aquí La review El unboxing Del iPhone 7 Esas impresiones Espero que os hayan gustado Si tenéis el iPhone Revisar todo esto Y a ver Ya sabéis Poner aquí abajo Todo lo que opináis Habrá gente que está de acuerdo Habrá gente que está en desacuerdo Pues no pasa nada Lo ponéis aquí abajo Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os gusta Like Y suscribiros Que ya hemos pasado De los mil Así que nada Encantado de hacer vídeos Para vosotros Nos vemos muy prontito Y que estéis mirando Estamos en vitineando Muack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!